Queridas amigas y queridos amigos, un gran abrazo para ustedes, un gran agrado para mí volver a conversar, a dialogar con ustedes. Les voy a mostrar esta vez un video muy especial que hice, que está basado en los fundadores del rock chileno, vale decir, en los creadores originales del rock en la década del 60. Ya la vez anterior presenté un video en que aparecían frutos del país, tumulto, the apparitions y aguaturbia. Ahora profundicé más en la investigación y van en definitiva ocho grupos. Batumulto, con otro tema por supuesto, aguaturbia, arena movediza, los amigos de María, un grupo muy interesante de los años 60. Escombros, frutos del país, vidrios quebrados, otro grupo muy interesante de los años 60. Y los jokers. Los jokers fue un grupo que se juntó a tocar, creo que estuvieron tocando más de tres días, y batieron el récord de la cantidad de horas que podían tocar continuadamente. Entre medio de estos videos, para hacer más amena la presentación, le incorporé, si ustedes quieren, el erotismo. Inserto cuatro videos, que son shorts de videos, en que aparecen bailando Raquel Welch, Anne Margaret, la modelo Miranda Kerr, y una rubia desconocida, que la saqué de internet y que estaba en una discoteca. Por eso titulé este video, la unión del rock con el erotismo. Porque caramba que cambia la visión del rock, si usted escucha un grupo rockero o metalero, y otro, y otro, y otro, a que haga lo mismo, pero vaya insertando estas bellezas, estas verdaderas inspiraciones para la vista y para el sentimiento del hombre. Quiero decirles que les doy un gran abrazo, un gran saludo, y espero que disfruten de este trabajo, porque este fue un trabajo de investigación, no crean que los temas yo los encontré así como así. Tuve que leer la historia de los grupos, de cuándo se formaron, quiénes los formaron, y en definitiva, digamos, había más rock en los años 60, que en cualquier otro año de la historia de Chile. Esa fue la conclusión que llegué. Ahora, no metí a los jaibas en esto, porque yo personalmente no tengo nada que ver con la música aymara, o de aguita, o el charango, y todos esos instrumentos. O sea, respeto esa obra, la valorizo y todo lo demás, pero estoy hablando de otra cosa. Así que, vamos adelante y comencemos. ¡Gracias! 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 Estoy aquí, ¿qué puedo hacer? Ya todos reconocerán, los hechos, las palabras, y el ayer son los que hablan. Quizás busqué caminos que no fueron los mejores, tratando de encontrar dentro de mí lo que faltaba. Muy duro fue luchar así, dejando tantas cosas más, yo lo sé, ya todo estaba escrito. Y ahora que me ves aquí, tan cerca de tus ojos, escúchame, siénteme la pasión que llevo dentro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Escúchame, contigo siempre he sido muy sincero. Recuerdo bien el día en que nuestras almas se unieron. Sola te encontré y tu corazón se abrió como con el sol una flor. Gracias por ver el video. Escúchame. Una bella ilusión. Argo iris que se voló. Escúchame. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Ves! ¡Gracias por ver! ¡Ves! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!